Amigos, buenos días con todo y estos pelos. ¿Qué le pasa a estos pelos? Bueno, el día de hoy vamos a ir a recoger una pieza con mi amigo Wicho Roldán de Chaburruco Toys. Vamos a hacer un repintado de una figura bootleg. Así que los invito, vamos rápidamente al ténix cultural. A buscar la pieza, me estoy ahogando. Comenzamos. Y ahorita resolvemos el misterio de este cabello tan arreglado. ¡Abrós! Amigos, si ustedes no conocen el ténix cultural de Guadalajara, se están perdiendo de un muy buen lugar para comprar chacharita, juguetes empacados, de medio uso, de buena calidad, buenas marcas, además de ropa, comida y muchas, muchas otras cosas más. Así que visítenlos, ellos están todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 más o menos. Y ahorita les vamos a compartir aquí el domicilio. Yo ya voy llegando, voy a buscar a mi compa Wicho, así que espero ya en unos minutos tener lista mi figura bootleg. En mis manos. Aquí está el poderoso ténix cultural. Ahorita vamos a buscar estacionamiento y vamos a buscar el master Wicho. Por aquí debe de andar, pero yo ya llegué. Listo amigos, ya recogí la pieza, no grabé porque andábamos un poco a la carrera. Pero bueno, aquí está, se las quiero mostrar. Es una figura bootleg de Leono de Thundercat. Miren ustedes los cartones que ya hemos visto que por todos lados le ponen cosas que no van con la pieza. Pero bueno, está súper mal pintada, pero trae la espada, trae la garra. Entonces vamos a hacer un trabajo repintado. Vamos a ver cómo nos queda, le vamos a poner muchas ganas. Y con esto damos inicio. Bienvenidos a la Custom Society Guadalajara. Y solo se lo no existo. Arrancamos. Miren, ya llegué aquí a la mesa de trabajo y vamos a hacer el unboxing. Ay Dios de esta cosa. Bueno, lo que les decía, fíjense la creatividad de la gente que produce estas figuras. Le ponen héroes de la lucha libre. No tóxico. Hecho en México. Y vean nada más que chulada de bootleg. Estos bootleg obviamente son hechos de moldes recientes. No son los viejitos. Pero bueno, para el uso que les vamos a dar sirven y se ven bien. Entonces vamos a abrirlo aquí. Sacaremos del empaque este cartón. Vean nomás las instrucciones que trae. O sea, no trae nada. Y vamos a ver la figura. Bueno, miren. Pues de la cara. Pues como que atrás de esto negro sí se ve que tiene ojos. El cabello, pues vamos a tener que despintar todo. Porque todo se está descarapelando. Como que los pintan con barniz de uñas. Que es una forma en que también pintan algunas personas luchadores. Entonces miren. Pues realmente no está tan mal hecha. O sea, no está con mucho plástico de sobra. Se detiene. Vamos a ver. Pues no se detiene mucho. Está medio. Medio cucho. Le falta. Como. Como mil metros. Está. Ay. Córtale. Ay, señores. Ya. Perdón. Ya. Siguiendo las risas. Que si está. Este. Miren. Le voy a tener que poner una botita. Un tacón. O algo bueno. Ahí está la figura. Veanlo bien. Como les comento. Se ve bien el molde. Le falta aquí un dedo. Tiene manos como de pescado. Pero bueno. Este. Ahí está. Ya. Pasemos a lo siguiente. Aquí viene su garra. Viene la espada. Que está. Pues. No tan chueca. Entonces nos va a servir muy bien. Esperemos que la garra. A ver. Vamos a probar. Si le queda la garra. Híjole. Bueno. Me da miedo quitarla. Ahorita la quito. Y ya por último. Viene. Su brazo. El brazo trae ahí un. Pequeño agujero que hay que rezanar. Tiene excesos de plástico. Entonces. Si tenemos trabajo. Fíjense. Va a ser un buen custom. Vamos a ver si le queda. Para. Ah. Si entró. Miren. Si embonó bien. Entonces vamos a tapar estos huecos. Vamos a quitar como siempre. El exceso de plástico. Los recortes del arbolito. Donde salen las piezas. Vamos a repintar también esto. Y pues ya. Vámonos. Empezamos a hacer el trabajo. Primero vamos a. A despintar todo. Porque si no. Esta pintura. Se va a venir. Con todo. Y la que la vamos a poner encima. Entonces hay que dejar todo esto. El color. Natural. Que es esto. Vámonos. Comenzamos. Bienvenidos a la Custom Society. Y este. León o ojos de bocón. Miren ya quedó despintado. Y desarmado. ¿Por qué? Porque le recortamos. Como les dije. Los excesos de plástico. Encontramos este tipo de hoyitos. Por aquí. Por aquí tenía otra. Y no más esto. El hueco que hay que tapar con. Plastilina epóxica. Hay que emparejar la pierna. Que está corta. Vean no más este hueco. Aquí. También. Y aquí. Creo que no tenemos problema. Entonces ahora sí. Vamos a repellar estos errores. Y nos vamos al proceso de pintado. Ya está instalada la plastilina epóxica. Los huecos que tenían las piernas. El brazo. Y le hicimos aquí la pierna. El pedazo de. De bota que le falta. Y ya después le vamos a la afinadita. Como se te viene. Ahora sí. Vámonos a pintar esta figura. Vámonos a pintar. Vámonos a pintar. Vámonos a pintar. Miren amigos que ya di la primera capa de pintura Les voy a mostrar como va Obviamente ya se ve diferente Ya se paraba, ya se volvió a caer Pero bueno, lo importante es que ya tenemos la primer capa Voy a tener un poquito de problemas con este tipo de plástico Que hace que la pintura se pueda venir al tacto Entonces voy a tratarlo lo más posible De que seque bien y de que haga una buena película Igual cuando diluyes mucho las pinturas No hace esa capa plástica tan rápida que necesitamos que tenga Pero aquí lo vamos a lograr poco a poquito Mis pájaros siguen cantando Ahí se escuchan Yo voy a empezar a dar la segunda mano Y detallado Segunda mano Y hoy Se fue un caño otra vez Segunda mano Y presentamos algunos problemas En cuanto al pintado Ya les decía que Esta pintura se cae Entonces no ha hecho la capa que quiero El azul ya lo hizo El azul no se está viendo Ya cambié el color del azul Y pues voy a seguir trabajando Le hice un corte a las piernas A ver si se alcanza a ver Aquí En esa En esa La coyuntura O no se como llamarlo Porque las piernas quedaban hacia afuera Entraban Pero botaban la pierna Entonces le corté Quedaron las piernas un poquito flojitas Pero Pues creo que se ve así mejor El pelo ya está pintado Le damos por atrás Ah perdón Le hice el calzoncito este Porque algo le veía raro Y decía bueno Que le hace falta Pues que no tenía La parte de este calzón Que vamos a detallar también Y pues bueno Creo que es un trabajito Que está saliendo más Laborioso De lo que había pensado Pero va a valer la pena Ya le dejo por hoy Porque ya no veo Ya es tarde Por mañana Con la luz del sol Seguiremos trabajándolo Hasta llegar al final Vamos Siguiente corte Hasta mañana Ya no voy a mostrar La figura Pero voy a pintar La espada Y la garra Y ahora si ya termino Ya terminé Este justo Ah yo bien feliz Si en la noche Todavía me puse un ratito Más a pintar Bueno les voy a enseñar aquí Que ya está lista la garra Como pueden ver Aquí es un poco con brillo Pero es un color oro Está un poco deslavada Tiene sus puntitos en rojo Sus joyas Sus gemas La espada Pues no había mucho que hacer Realmente Están muy chuequitas Quise enderezarlas Pero no se dejaron Pero bueno Vámonos a la figura Miren que bonito Está ahora mi rompecabezas De grogo Que tengo aquí como telón Vamos a presentarles Ahora si terminado Este leono Que yo nunca he tenido uno No sé por qué Thundercat Es una serie Que no tengo en mi colección Pero pues nos vamos a animar Ok Vayan viendo las botitas Vayan viendo las piernitas Y aquí está señores Miren nada más Aunque usted no lo crea Esta es la figura Que teníamos Ahí Déjeme bajar aquí Toda la luz Ahí está Miren nada más Que bien se ve Miren Cambió totalmente Su estructura Hicimos modificación De cortar Como les dije El plástico Pintamos Eh Vean Quiero aclararles Que este plástico Fue un poco complicado Eh Pintarlo Porque al tacto Se viene la pintura No sé si aquí Necesitaríamos aplicar Un primer O no Lo que yo recomendaría Es hacer pruebas Antes De hacer Una figura Ahorita le vamos a colocar Su espada En el final del video Y su garra Pero antes de que hagan Un repintado Amigos Chequen Que tanta adherencia Tiene la pintura Este de verdad Se pintó Se puso su laca Transparente Y creo yo que Ya no se va a tocar Porque si está muy Muy fácil De que la pintura Se caiga Pero bueno Aquí está señores Creo que es un buen Trabajo De repintado No se parece A como llegó Y Pues Otro custom Terminado Bueno Este es un repintado Amigos Terminamos el día de hoy Este custom De Leono Como les repito Este es un Butler Que compramos Con el buen amigo Wicho Que lo pueden encontrar Ustedes en los mercaditos A un precio Realmente justo Por favor Trabájenlos Dedíquense el día de hoy Que es dominguito De cacería Buscar uno Hagan este tipo De chambas Recuerden hacer las pruebas De color Sobre el plástico Para ver si se adhiere bien o no Miren como quedó La garrita Miren como quedó La espada Y pues Eso es todo Por el día de hoy Amigos Sigan trabajando Sus custom Échale ganas Suscríbanse a mi canal Por favor Nos vemos en la siguiente Solo soy Luego existo Y la custom society Salimos del aire Nos vemos Digan todos Tottencats Ooooooooh Ooooooh